Bueno, estamos haciendo un nuevo video, les saluda Todos apagados andan hoy Bueno, la Norma tiene razón, está cuidando los, el niño va enfermo Pero solo vamos a hacer una dinámica y pues esta dinámica es para Para dejar ir las, que Abelito, las malas vibras Y que vengan las buenas vibras Vamos a, ajá, pero vaya a ver aquí este Saludos a todos los que nos ven, a todas las distintas partes del país Saludos a, saludos a los conocidos A los conocidos, a los que, a los no conocidos, bienvenidos Porque hay muchos ahí que se están suscribiendo ahorita A los nuevos, bienvenidos a los nuevos Esperamos les gusten los videos, se diviertan Y pues ahí estamos Para eso estamos, para divertir Divertirnos y divertirlos Eso, 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 eso dijo el chavo del ocho Y pues vamos a esperar, no sé si va a venir la niña Flor Y para, para que hagamos una dinámica Una dinámica de relajación Una, dos dinámicas No sé cuántas nos van a salir Pero bien, es de relajación Va, entonces yo voy a explicarles el juego Y pues aquí vamos a tener al camarógrafo Atrás de cámara Y este Bienvenido camarógrafo Mucho gusto Gracias igual Ahí está el camarógrafo Y este Estamos esperando a la niña Flor Para ser más grande el grupo Es una dinámica y este Es muy divertida Entonces la dinámica se va a tratar de De muecas De muecas Entonces Yo este Voy a hacer Bueno, espérame Le voy a explicar Vamos a hacer una fila Vamos a hacer una fila Vamos a hacer una fila Una, otra, otra Agárrate así Lo que le dé distancia el brazo ¿Cómo? Es una dinámica Entonces yo Voy a hacer una mueca De atrás Le voy a enseñar a Benito La mueca que estoy haciendo Y ustedes van a ir volteando No van a voltear a ver para atrás No van a saber de qué se trata Por ejemplo Si yo estoy aquí adelante Quito este Solo yo voy a saber la mueca Que voy a hacer Y esa mueca La van a ir traspasando Ya me entendí La van a traspasar Digamos Yo estoy detrás de mi mami Entonces yo le Yo Le hago así a mi mami Y ella voltea a verme Me va a voltear a ver Y yo le voy a hacer una mueca Por ejemplo Así va Entonces va a venir usted Va a tocar el día de adelante Y va a hacerle la misma mueca Que yo le estoy haciendo Y así la va a pasar hasta aquí Vamos Ajá Eso Y entonces Yo creo que ya me entendieron Yo voy a hacerle la mueca a Benito A Benito la va a ir traspasando Hasta adelante Para terminar Vamos Agárrate de detrás Ahí Entonces yo Vengo Y le hago a Benito Entonces usted va a hacer Lo que yo voy a hacer Y lo que yo voy a hacer Lo tiene que aprender bien Para que ellas Lo aprendan a usted Ustedes no van a voltear A ver para atrás Yo Entonces yo voy a hacer una mueca Y la misma mueca Vamos a ver todas Ajá Usted me Si quiere me enfoca aquí Y así va enfocando Aquí Ustedes no van a ver Solo a Benito Me va a voltear a ver ahorita Yo le voy a hacer Y yo Una fácil Le voy a hacer Yo voy a hacer Una mueca a Benito Ahí Usted la pasa a él No voy a voltear a ver Yo me la voy a llevar ¿Por qué vas a pasársela a él? ¿Qué es lo que te estoy enseñando? Lo tienen que ver no lo puedo tiene que verlo de mi manera pues no lo ayudó no lo van haciendo bien no lo van haciendo bien no le digas no le digas no lo vamos a hacer de nuevo vamos de nuevo y hágalo bien para que la de adelante no lo voy a hacer de nuevo no lo voy a hacer de nuevo le faltó aprender a encender un moto es que Abelita no encendía bien yo encendía el moto luego lo acelere y luego iba y entonces Cadiquien iba a hacer lo mismo pero bueno no sé como lo hicieron como se les va a ver ahí en el video que les pareció el video divertido es una dinámica es una dinámica nomás de distracción ya casi va ahora maneje un carro y el de que lo agarra de llanta bueno y entonces ahí espero les haya gustado fue una dinámica corta pero vamos a seguir con otra dinámica en este en el próximo video otra dinámica este va a ser igual de muecas pero como un trabajo en equipo y como somos un equipo vamos a hacer otra otra dinámica como en equipo y siempre en la misma línea pero de diferente forma de diferentes formas y pues este ahí también esperamos que no sé si comenten ahí lo de los dramas que vamos a estar subiendo si les parece si les gusta seguimos haciendo dramas o si les gusta ahí que comenten si les gusta que veamos más dramas pues continuamos ya casi con los coñeros con los coñeros porque aquí este vemos a la dunai aquí es la vendedora de verdura a donai y las verdureras son buenas para los dramas así que a ver ahí comenten si les parece los los videos así de dramas o de juegos o dinámica igual vamos a estar subiendo de partidos por lo menos este ahorita estamos con los partidos los que ay este abelito enteros y enteros y partidos como les guste vamos a subir enteros y partidos a usted lo van a subir partidos lo va a partir la mujer partidos le digo ah pues no tampoco no soy no soy esa clase de mujer casi le doy duro ah pero un machete de mentira o de verdad de verdad de verdad para hacer este es de mentira ah para hacer video pero así no es que para digamos que no es que para ocupar por otras cosas no es que para andarlo va no es que para pelear para pelear va entonces este igual vamos a hacer este los como se llama abelito hay abelito el mago va la magia a ver que les parece la magia de abelito o sea ahí queremos comenten también está aprendiendo en vivo con magia de abelito sí pero no es sí más sí de abelito de abelito bueno espero les guste el panorama así está el ambiente en nuestro lugar bendiciones saluditos donde quiera que se encuentren saludos Efraín que siempre ve nuestro video gracias por el apoyo esperamos siempre contar con su apoyo y pues si te cometemos algún error ahí pedimos mil disculpas porque a veces son errores que uno no quisiera que se llegaran a cometer verdad pero en cualquier cosa ahí estamos escríbanos coméntenos coméntenos y pues no se nos desanimen para eso estamos para apoyarnos unos a otros bendiciones espero les haya gustado el juego y pues así vamos a tener muchas dinámicas más y estar siempre pendiente de los videos que estamos subiendo que estamos subiendo cada día más y más y más y vienen muchas sorpresas así que saluditos adiós